esta persona mira mira esa carita como el willy viene desde chihuahua esta persona a vernos antes de que empiece el show aquí esperamos regular chompadre ya están aquí esto come solo vinieron solitos una tortilla doctor voy a dieta una tortilla no te puede comer nada pawele bien peinadito con pawele quien te peinado con pawele que solo te peinaste bien perro que te enseño a peinarte tu mamá va a ser el cristo perro bruno qué bonito se mira esta canción es muy importante para nosotros adiós jala de la bici vamo a donde lo llevo hasta los machis de la lua acelerados arremangados estos morrillos son somos de barrio y somos varios pues la calle nos... que roya mis amigos estamos en un nuevo video aquí ando ando con mi compa Yeras Gretado para donde vamos viejón para mochis vamos para los mochis Sinaloa a un soñadores tour los mochis le va... después de tanto tiempo como un mes más o menos si desde Culiacán ahora están mochis Sinaloa y la verdad estamos muy contentos aquí voy a recoger a los buquis vamos a venir por los soñadores a ver qué rollo a ver si ya están listos viene mamapecho a ver checa si viene a ver ábrele la puerta porfa mapecho como anda el viejón eh si al tirante al volvato que onda buenos días señora como esta no que no lo miraba esta muy chiquito pues que onda salúdame buenos días listo para triunfar si fierro vamos por lo demás a ver a donde era la plebada amélica la people que valente a ver a ver que rollo como anda la plebada listo para triunfar eh listo para triunfar mico listo para triunfar si que mico como anda al millonazo porque esta enfermo híjuela fregada que rollo jajaja que nos parecemos compañeras que de igualita no que rollo que nos parecemos claro somos 4 somos 4 somos 4 con el cortecito de pelo bueno adentro para tocarlo como anda la plebada pues que macho con chelón del terror eh ya te alivinaste macizo fuga fuga pues trepense trepense a la duda móvil vamos que es señor suiza como anda los femelos no pues ya sabe esta parece machino pues están bien perros a ver pues traemos un cortecito parecido pues y la barbilla acá dicen que somos cuate ahora que rollo que rollo eh me habían dicho que Willy no iba a ir que porque tenía chorro tiene chorro Willy dijo el compa rango y el valente vea que no 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 todo si va a ir compa Willy como anda viejones el compa Cori te regañaron porque anda como aguitadón todo bien que comparte yo como anda con galleto perdón ah todo déjala como nuevecita va si vamos para mochi o que hay que ir el otro porque va porque va a ir a meter la salida a este vato jajajaj que chemo nada como anda padre al tiro listo para triunfar para ir a pegar el baile hongo hierro pues la mentira es que andaban echando compa Willy como la ve están locos están locos si están locos diga están locos que dice que dice que le faltan pañales mira los perros ni un perro quiere el tallo y el yeto digo mira agua no te asustes porque no lo que ramble porque Ringo porque no lo quieren los perros we ah la verdad no tengo idea amigo pero puedes preguntarle al señor al perro pregunta al perro 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 porque no quieres al tallo we al yeto pues siempre me confundo we a ver eh canino por favor podrias decirme porque no quieres al yeto oye canino podrias decirnos porque persigues a la persona al vecino aquí correspondiente hemos recibido bastantes quejas sobre eso ya estamos listos estamos ready todo mundo acá en la duda van rumbo a mochis a ver que aventura nos espera por acá de soñadores tour los mochis arriba la mochilona vieja ánimo aquí venimos entrando al teatro ah con parrango camerino con parrango que esta perro y es el chiquito este no es uno de los estelares ah aquí este es el bueno mira vamos ricky como esta amigo el camerino bien esta perro ah con bañito y todo el pedo a que tienen ahí la tolva y allá para bañarte a ver prendanle el foco wey tiene hasta para bañarse amigo y gran augusto Agustín Laredo vamos a ver está bien y hay como unos cuatro de estos eh camerincitos aquí vamos a darle un un tourcito levesón por los camerinos plebada aquí hay mas camerinos mirelo Agustín Laredo listo están ready tan bien perros vere parecemos artista jajajaja no merecemos menos no merecemos menos aquí están los doñadores ya instalados esperando la hora Ahorita vamos a regular el sonido Valentón ya se terció la coche La cochona, amigo, le va a jalar Vámonos, Ricky El folleo, pues Se va a poner perro usted, amigo Échale muchas ganas, eh Para que seas un gran acordeonista, padre ¿Qué anda la plebada? ¿A gusto? Sí Ahorita va a pedir algo de comidita para andar al siemba Para que el core se aliviane ¿Dormiste bien, coreoteles, Velazco? Se ve muy bien Sí Vente, nosotros veníamos por acá y había una salida ¿Es la misma? Sí A ver, vamos a ver el teatro El teatro Cuídelo, eh La perro baja Tres pisos para allá por arriba Tres pisos y la plebada Bueno, uno, dos, tres, Simón Dos balcones, aquí se mira el culón Mira, al lado, al lado ¿Dónde? Al lado está Al lado Al lado, está mentiría ¿Qué? ¿Está perro, va? Sí Muy bonito el teatrón Velico Está precioso ¿Está perro, Rengón? A ver, andote A ver si viene A ver si viene No, que se viene a la mitad Y viene que venía la Benz Oye, llenaron La Benz venía bien llena, la neta Venía, no cabía un alma Ahí está plebada Ya prendiendo las luces Mira qué bonito se mira el teatro Hermoso Qué chulada Y qué bendición estar aquí presentándonos Andemos con poca brico Aquí ando desde el segundo balcón Desde arriba, mire Aquí Y así se mira Chiquitos los monos Al mapeche no lo voy a alcanzar a ver casi Ahí está Con parrangón viejo ¿Qué huele? ¿Qué huele? Qué perro Tenemos elevador en el teatro Porque pues está grande pues Mira, así nomás ¿Cómo le ves compa Willy? Compa Chemo Pasense Súbese chumpere No lo dejes No, nomás que suban y ya vuelven a bajar Ahorita vengo Mira esta persona, mira Mira esa carita como de Willy Vienen desde Chihuahua esta persona a vernos Antes de que empiece el show Qué pena vamos a regular chumpere Y ya están aquí Qué chulada Muchísimas gracias por venirnos Nos vemos al ratito Ánimo Permiso ¿Qué mijo? ¿Cómo andas? Aquí estamos Con el escenario Aquí estamos tras bambalinas Como dicen por ahí ¿Qué? ¿Cómo cruzaste loco? ¿Por abajo? A ver Valentón ¿Cómo te sientes? Bien Planeta ¿Esto que andamos haciendo mijo? Es algo grande mijo Y es algo que debemos de valorar Porque la racita pagó su boleto Trabajó Ahorró Para venir a vernos ¿Vamos a dar one show? Sí Tenemos que darlo todo en el escenario ¿Va? Hacemos batigar A ver Aquí está Doble Antes de iniciar Eso parece ¿Van a venir tus papás? ¿Sabías? Sí ¿Van a venir para acá? Sí me dijeron que iban a ver ¿Le va a echar ganas entonces? Sí Claro ¡Ah! ¡Perrito con parrago! Papeando Son papitas de dónde Papitas de dónde Emochi Pero del McDonald's ¿Sí has comido el papito del McDonald's? Sí ¿En el jardín McDonald's? Sí Malota ¡Albelo ato! ¿Quién anda a ver la plebada? ¿Quién va a papear con unos? ¡Como perros! Traemos mucha hambre ¿Quieres tortilla de harina? ¿Quieres tortilla de harina? No ¡Mijo, hambre! ¿Cómo? ¿Sabes qué es ese perro? ¿Qué compañero? ¿Está bueno? Sí ¿Qué? ¿Anda amor? Oh Siri, nos trajo la comidita Muchas gracias amor ¿Por qué? Siri Está bueno, está bueno Siri Sí Gracias por la comida Me descaché la nada Me voy a atascar Con permiso y con monchito Sí Esto come solo Vinieron solitos Una tortilla Doctor, estoy a dieta Una tortilla No más te puede comer nada No me como una Perro ¿Está bueno? Perro mordido Bien llegado A ver a la carnita Vámonos Ricky ¿Cómo va a corico? Jálese, jálese, jálese Ah, estoy haciendo un tacón Oye, no pongas la tortilla ahí Wey, pon ahí en el plato ¿Para eso tiene el plato, mijo? ¿Qué? ¿Bien bañadito, mijo? ¿Se bañaron? A mí van a tenerlo con un mezcate Y me rompió el cinto otra vez Oye, ¿traes algo serio Con los cintos tú, mijo? Sí, se me rompió Oye, bien bañadito ¿Tú tomaste todos los tamarindos? Todos ¿Toditos los tamarindos? Todos Vierro, vierro ¿Y está bonito el baño, mamá? No, porque no hay jabón ¿No te trajeron jabón? Ah, sí Ahí está Ya te trajimos jabón y champú A ver, la ropita esa, a ver Bien cholillo acá Como grafitero Primero quítate la cachucha, wey Póntala Y luego te pones la cachuchona Y la etiquetona Va a decir que Que va a salir a bailar con la etiqueta Que para que pienses que es nueva A ver, me toca Cholillo A ver A ver Qué catrín viejo te ve ¡Halo el vato! La perra, eh Te miras bien perrón ¿Qué más pecho? Anda como pichón remojado A ver Bien mojado el viejo Acaba de bañar ¿Eh? ¿No se secó el viejo? Anda toda la clica ya activada Pa' Willy Bien peinadito, compa' Willy ¿Quién te ha peinado con pa' Willy? Eh, yo Qué solo, wey Te peinaste bien perro, wey ¿Quién te enseñó a peinarte? Mamá Mamá ¿Ustedes cómo pensamos? La pala ¡Halo el vato! Plebada, vamos a regalar Diez pulseras Aquí están Para Meet & Greet Para que conviven con nosotros Que nos conozca la persona La vamos a poner abajo A las butacas otra vez Como decimos en Guadalajara A ver qué chodo ¿Qué compa' Corico? ¿Cómo mira el rollo aquí? ¿Qué chodo? ¿Cómo mira perro? Hasta acá tenía los Olvulringitos Las polaconas, el ringo, wey Y la compa' bola Que tocaban con nosotros El guudí flaco Yo también, wey El guudí merecía borrer Una borre Aquí estamos Agarra los Corico Vamos a pegarla A ver Corico Valentón Regalando la primer pulsera Ahí abajo ¿Dónde está el plano? No se ve bien Ahí está Ahí se pegó bien ¿Ahí está Corico? Sí Fierro, la primera Vamos por otra Ir a Willy ¿Dónde lo traen? Río, río ¿Qué? No, no, no Juntas Ahora para este lado A ver el compa Valentón Va a pegar otra Otra pulsera Ahí está Vámonos ¿Listo? Sí ¿Como hueso va? Como hueso Como pilete ¿A ver si quedó bien? Sí Fierro pues Mientras más corriente Más bien Ah, firma Ahí está Ahí está la pulsera Fumimos pues Las que siguen Ahora acompañan Pegue esa Por abajo Donde está los planitos Que no me mire Jalados Jalados Beto Sierra Ahí va a decir la plebada Inga Vamos a levantar a todo el teatro Un desmarra va a ser Oye el Valente ¿Eh? Allá arriba ¿Cuál pegaste tú Willy? La de 25 La de 25 Eso es todo A ver ahora pega otro Para allá para arriba Yo para allá Otro para arriba Compacheamos pegando otra ¿Listo? No ¿No se ve? No Fierro pues Vámonos No Aquí andamos plebadas Para toda la racita Boletos regalamos para mí Tan gris Pulserita Agua, agua Ese es vos Pasen No Ay Ah Ay candle Ah Hey аете Oh Casi Tanto 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 De 65 De una 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 oye Woody, tu estas en el carro o que? estas recibiendo llamadas aqui estamos firmando autógrafos por toda la banda y parece que ni en la escuela usaban tanto la banda valentón? si, afirmativo pareja esta en la maquila Ringo? en la maquila? en la fábrica? corico, como le pones? corico? corico? no corico? cori? ah cori plebada, se oyen los gritos de la gente, mira como manche que esperta la gente alborotada viejo aqui estamos detras del telon la gente esta alla aqui estamos todo listo plebada todo listo para soñadores tour somos de barrio bendito sea dios y gracias a ustedes que nunca nos dejan de la mano esto que lo miramos como un sueño, lo estamos logrando eso chingado una cosita, porque tengo sentimientos encontrados y como dicen somos soñadores y los sueños lo estamos cumpliendo en vida arriba los mochis inaloa compad va a ser Cristian ya que creo que es que no se va a ser si graba paso ahorita y mete la mano no se va a ser está prendida la racita gracias ya está toda la racita estamos listos estamos listos ya estamos más que listos arriba los mochi, arriba la luna y soñadores ánimo, eso es la presentación ánimo plebón ánimo plebón en Dubaí muchísimas gracias por venir ánimo plebón en Dubaí listo la maleta y listo el pasaporte pan y casa luego hasta después como hacer ciudades nuevas mi deporte así siempre me quito el estrés ánimo, ¿y quiénes somos? Luz de Jal y arriba los mochis y me van a cantar bien, bien, bien en Dubaí para en Dubaí para en Dubaí para por califanarte la zona es extraño cuando quiero consentir a ellas una cena en el hotel de siete estrellas ¿dónde? en Dubaí en Dubaí para en Dubaí para en Dubaí para en Dubaí para las alturas no sé mil Vostes en Dubaí para entre la luna y soñadores de las noches y sin agrega, hasta arriba que tiene, desde los de arriba, los de acá y los de abajo, y de los laterales también, puros soñadores viejo, y así suena la duda que pasa. Se siente agradecida, nunca lo corto el amor, tampoco la que mira, una bella dora más, para mis algoritás yo me disfruto de la vida, hasta que Dios permita, hay una ventana, que bonito sentido el teatro los padres. y de arriba el teatro de los muchos, muchos chingados, compadre ay, el siguiente es un caballo, el muchacho está contento, y la mancha se está gripando bueno, lo voy a quitar el teatro, que bonito se mira, compadre esta canción es muy importante para nosotros, se llama Somos Uno, ánimo, ahí le va compañero tú tienes todo lo que busco, tú buscas lo que tengo amor, simplemente amor y si acaso discutimos, eso no nos afecta, eres conmigo y yo soy pa' ti, a veces elegimos la opción correcta ahí en la cantada dice Sol, playa y arena, coco y palmera, fograta y humo una pulserita regaladas, ahí abajo, a ver ahí salió un niño, ahí salió, ahí salió, ahí salió ahí encontraron, ahí otra el compa Willy, el compa Valencia, el Dorito todas se escondieron ahí abajo y como me está cambiando y no me quiero ver me gusta ahí salió en la cantada y una ganada y en la cantada dice que no me parece que no me gusta y en la cantada dice y en la cantada dice que no me gusta que no me gusta y no me gusta que tal eso que le duela no te compras una salita y una copa y con una copa pa' no encontrar lo mejor ¡Adiós, mis padres! 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 ¡Vamos! ¡Adiós, mis padres! ¡Adiós, Jelea! ¡Adiós, jelea! ¡Adiós, jelea! ¡Veasi formedo... ¡Algo mirando! ¡Vamos a dos pechos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso, My Cabrits! ¡Adiós, Jelea! y como ya como ya como ya y 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 hacerle a toda la gente que fue al evento de los soñadores tour en los mochis fíjense que aquí estoy leyendo unas cartitas que hasta ahorita las voy abriendo pero aquí las conservo miren aquí están una ira fíjense que que chula hecho a mano esto me imagino que es verdad una cartita los quiero y pues adentro viene la cartita dibujo de soñadores ir hasta los suscriptores 200 811 mil suscriptores de mi canal otra cartita miren nomás que chula aquí conservamos lo que nos dan cordana dibujos que saludos quiero agradecerle a toda la gente espérenos en otras ciudades en los mochis fue una bendición fue un lleno total sold out soñadores tour un sueño hecho realidad y ahora nos vemos en nuestra casa guamuche sinaloa la primera vez que nos presentamos y lo vamos a hacer sin cover esto es un un evento con causa para el día del niño sábado 30 de abril el mero día del niño así que llévense a sus chamacos señores y los niños digan a sus papás que lo lleven la entrada es solamente un juguete eso es para una donación que vamos a hacer a los ranchos cercanos comunidades de bajos recursos colonias de bajos recursos así que lleven un buen juguete no estamos pidiendo un juguete caro solamente que sea nuevo o en un muy buen estado sean conscientes por favor sean conscientes los esperamos por allá en el estadio alberto vega chávez a tu mano me imaginaba que un evento de nosotros solos estuviera en un estadio es el primer estadio que hacemos y va a ser en nuestra casa ánimo plebada los esperamos ahí sábado ánimo tópese